San Vicente previene Le saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente Hoy día, tuvimos viernes 22 de mayo, Consejo Municipal Yo como alcalde he puesto a la votación del Consejo Municipal la creación de esta ordenanza que obliga a partir de mañana 23 de mayo, el uso obligatorio de la mascarilla como elemento protector para el contagio del coronavirus tanto en la zona urbana como en la zona rural Usted sale al espacio público y está obligado a usar mascarilla Esto es muy importante porque va para su propia protección y la protección de los demás Muchas comunas de Chile ya tienen dispuesta esta ordenanza de obligatoriedad Hoy día como Consejo Municipal hemos votado todos a favor de esta ordenanza lo cual es importante que ustedes lo sepan y por eso estamos enviando este mensaje que dado el pic de la enfermedad es necesario tener mayores precauciones mayores cuidados y la mascarilla es fundamental por lo tanto desde el día de hoy decretado y mañana empieza a regir el uso de la mascarilla en toda nuestra comuna San Vicente previene